Nos vamos ya a Francia con el tema que hemos hablado en el foco. Interceptados neonazis que pretendían emular los disturbios de Dublín en Francia. Vecinos de un municipio pariseño interceptaron el pasado 25 de noviembre a dos miembros de un grupo neonazi que estaban implicados en incidentes violentos. Y aquí viene lo grave, ya no solamente que salieran por la calle con palos, con armas, a intentar cazar migrantes emulando los disturbios de Dublín e intentando internacionalizarlos, como hemos explicado, sino es que además escribieron en el móvil conversaciones donde querían realizar un tiroteo. Un tiroteo en barrios de migrantes, por suerte, no les salió nada bien. De hecho, parece que ellos salieron a palos de los barrios estos, en barrios de migrantes o greros. Pero esto no nos deja olvidar el peligro de esta gente que está en los márgenes de la sociedad, cada vez en menos en los márgenes, y que está esperando el momento para para asaltar en la sociedad en la que vivimos y cambiarla de la peor manera posible. Porque el cambio a lo mejor no sería malo, pero nosotros pensamos en un cambio bastante distinto. No hay que olvidar que desde el descubierto hemos informado mucho de movimientos neonazis y hay una idea que tienen todo el rato que es conseguir armas para derribar el estatus quo y en orden actual de manera violenta e imponer estados reaccionarios. ¿Qué dices? Ojo, para que lo de ahora te parezca muy moderno que hay que tener en la cabeza. Esto es una movida porque además ha pasado un poco a través de redes sociales. No sé si visteis la noticia de un chaval que se llama Zoumas, pronunciación anglosajona. Pero bueno, un chaval de 16 años que se lo cargaron en un pueblo llamado Crepol. No sé si se pronuncia así en francés, pero bueno, en un pueblo bastante pequeño. Había una fiesta y fueron unas cuantas personas allí a liarla y bueno, atacaron a la gente. ¿Vale? A la gente, a apuñaladas... montaron un cristo allí y a un chaval se lo llevaron por delante. ¿Vale? Es un crimen que Francia no está muy acostumbrado a estas cosas, igual que en ningún país europeo. Y claro, eso no bastante los medios de comunicación. Y detuvieron a una... bueno, detuvieron en principio a diez personas, a una la soltaron porque no tenía nada que ver con lo que había pasado. ¿Nazis fueron nazis? No, no fueron nazis los que entraron en la fiesta. Claro, no, nazis después. Claro, eso vino después. Detuvieron a diez personas, a una la soltaron y bueno, parece ser que de entre las nueve personas, algunas podrían ser hijos de inmigrantes, ¿no? De personas migrantes, ¿vale? Nacidos en Francia. No sé si a estas alturas de que os estoy contando esto, ya se ha confirmado si solo no, pero en el momento de escribir y de documentar esta noticia, no estaba muy claro, ¿vale? Pero bueno, parece ser que sí, o por lo menos por los nombres que tenían, se podía deducir eso, ¿vale? Que eran de familias de inmigrantes de segunda generación. Entonces, claro, se montaron varias protestas en un principio pacíficas de lo que había pasado, ¿vale? En protesta por lo que había pasado. Algunas simplemente en reivindicación por este chaval, ¿no? O en memoria de este chaval, que no tenían prácticamente ningún cariz político, pero grupos de extrema derecha se metieron ahí para montar manifestaciones por todo el país, que de hecho yo creo que la de Lyon fue la más, la más multitudinaria. Por supuesto, Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, y Eric Semoug, de Reconquista, que son como los principales líderes de la extrema derecha institucional, es que por supuesto culpando, relacionando el tema con la inmigración, por supuestísimo. Entonces, la extrema de otros grupúsculos de corte neonazi, neofascista, y otra derecha general, montaron su propiedad, bueno, se adhirieron a estas manifestaciones, intentaron capitalizar un poco este rollo, y bueno, se vieron protestas tipo, Francia volverá a ser nuestra, bueno, aquí os pongo alguna, alguna mani, pone ahí algo así como ni olvido ni perdón, bueno, un Cristo, ¿vale? Y en un principio, pero bueno, en un principio, aunque eran manifestaciones abiertamente racistas y xenófobas, en un principio no eran violentas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que en este proceso, bueno, de hecho, en Crepor, se convocó al menos 80 militantes de extrema derecha, con gritos tipo el Islam fuera de Europa, etcétera, fue una de las que devino en violencia, ¿no? Empezaron a irse por poblaciones vecinas, hablamos de una zona con poblaciones pequeñas, ¿vale? Entonces, se pasearon con encapuchados, armados con garrotes, bastones, bates de béisbol, etcétera, por diferentes municipios y poblaciones vecinas. Empezando por, no sé cómo se pronuncia, Romain-sur-lisseur, supongo, o algo así, buscando, o sea, buscando gresca, básicamente, buscando gresca, ¿vale? Haciendo consignas racistas, tipo Francia será nuestra, no lo he comentado, y claro, ¿qué pasa? Que se enfrentaron a grupos juveniles, tanto antifascistas, como también de personas magrebíes, y se liaron a puñetazos, se liaron a navajazos, o sea, hubo bastante, bastante violencia, de hecho, hubo mucho vandalismo, pintadas, en fin, hubo confrontaciones directas, que de hecho, acabaron bastante mal para los grupos neonazis, ¿no? Que fueron prácticamente expulsados de estas poblaciones. En uno de estos casos, este es el lore, es una noticia random, pues sí, se lia, hay violencia y confrontaciones entre grupos, etcétera, ¿vale? Que de hecho, las noticias, muy buena parte de los medios lo calificaron de peleas de bandas, y no hablaron abiertamente de que eran neonazis de extrema derecha, o grupos de extrema derecha, ahora ya parece que está más claro, de hecho, desde cadenas conservadoras directamente, era como, no, estos son unos aislados, gente aislada y tal, pero ¿qué pasa? Que uno de estos grupos consiguió retener a dos de estos neonazis cuando estaban huyendo, cuando estaban ya corriendo, les cogieron el móvil, y evidentemente en ese móvil vieron abierta apología al nazismo, y que se estaban un poco organizando para provocar un tiroteo, o para provocar violencia, justo cuando se estaba produciendo también mucha violencia de este estilo en Dublín, por un caso también, por el caso este que os hemos comentado anteriormente, que luego resultó que era un bulo, que fuera provocado por una persona migrante de origen argelino, etcétera, ¿vale? Te voy a poner uno de los vídeos, bueno, casi todo lo ha documentado una cuenta que se llama Tajmat Service, que es una asociación de ayuda al inmigrante, básicamente, sobre todo de origen magrebí, y este es uno de los vídeos, vale, este es uno de los tweets que ha puesto, que dice algo así como, se confirma la ideología neonazis de las milicias que intentaron realizar fusilamientos masivos en el municipio, este que os he comentado, gracias a un testigo pudimos identificar a uno de los integrantes y obtener vídeos de su teléfono, interceptados durante una filtración. Se desmorona la excusa de algunos internautas de que este grupo solo está formado por simples patriotas. ¿De qué? ¿Lo tienes que hacer lo que ahora? Me veé yo solo, ¿me quiero estar acá en mi casa? ¿Pero fí, ¿por qué cuando tú vienes con tus amigos y te dirás esto? ¿Pero no puedes hacer esto? Pues, yo solo con mis amigos, ya no lo que hay… ¿Pero que tienes razón? ¿Pero que tienes una cociera de trabajo? ¿Pero que tienes trabajo trabajo trabajo… ¿Pero que tienes trabajo en más, ¿por qué estuprante para un con? ¿Pero que te vienes, no te vienes, no te vienes, no te vienes… No te vienes, no te vienes, no te vienes, no te vienes… Vale, ahí se puede ver los grupos En los que estaba metido esta persona Vale, Big Borsan Buenas noches Estos son un poco los mensajes incautados Donde se ve como se estaban organizando Vale, el tipo en cuestión Para que nos hagamos una idea de la historia Voy a ir con el teléfono Los ojos de mi madre son las Arrête de me decir, yo voy a entrar ¿Vos querés ver qué aquí? ¿Vos querés ver qué aquí? ¿Vos querés ver el búñuel? ¿Por qué hay marcado el rendezvous? ¿Vos querés ver los mensajes? 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 Está un poco roto el móvil ¿Cómo? ¡Curré! ¡Bordel, caché vos! ¡Bordel, caché vos! Escúrate ¡Tapé pas de búñuel! ¡Caché vos! ¡Bordel! ¡Hor de gros lardón! ¡Caché vos! ¡Hor de gros lardón! Bueno, y ahí se demuestra un poco Pues eso, que estaba intentando organizar esto Bueno, por lo menos Eso parece, ¿no? A través de los mensajes que se han filtrado Y además estuvieron haciendo Seguimiento De el recorrido que iban haciendo Por haber incautado este teléfono Así se demostró que estas personas Pertenecían a un grupo llamado División Martel Donde se hacía abierta apología Al nazismo, donde parece ser que se estaba organizando Esto, bueno Intentando organizar esta Confrontación violenta Intentando instigar esta violencia Y de hecho, una de las personas interceptadas Que se llama Leo R. Ya había sido detenida En 2022 por un presunto intento De hacer un atentado en París Y se le había incautado en su domicilio Objetos declarados con esvásticas Toda esta información ha sido expuesta Como podéis ver aquí Este es el Leo R. Que por aquí es llamado El recluta patoso Exactamente. Y el otro chico Como veis Personas nostálgicas De la Alemania De los años 70 ¿Vale? Al frustrarse esto Los grupos Y los militantes neonazis Que habían intentado Organizar toda esta historia Se han seguido organizando ¿Vale? Se movieron de Entre poblaciones Se escondieron Movió a sus casas Y a través de sus canales Y grupos de Telegram Siguieron intentando organizarse Para provocar la violencia Que no habían conseguido provocar Gracias a la respuesta De estos grupos ¿No? De hecho aquí hay un Un neonazi Que subió un vídeo Animando a la gente Como la montré Cet equipaje de BAC Que, lorsque nos manifestantes Se faisaient lyncher De l'incrimogène De coup de matraque De coup de bouclier Básicamente animando A los grupos A volver a salir a la calle Para recuperar Francia Y a Normandie Y a este rollo Y luego también En los canales Y grupos de Telegram Estuvieron diciendo Que, bueno Que Como habían fracasado A la hora de organizar Esta violencia Quizás se podían vengar De la gente Digamos que se había detenido Atacando a sus madres O a adolescentes aisladas ¿No? Diciendo Pues ya que no podemos Atacarles a ellos Atacar a sus familias ¿Vale? Esto se puede deducir Pues un poco De De Los mensajes Del canal de De Telegram Que podéis ver aquí Que también se han filtrado ¿Vale? Si lo traducís al castellano Pues viene a ser Un poquito esto Que hablan abiertamente De la venganza Contra madres Y sus adolescentes Es decir Todo lo que pasó Estuvo Apropiado Hoy organizado Evidentemente Por grupos neonazis Y frustrado Pues gracias A la reacción vecinal Y Y a grupos también De personas Racializadas Que se opusieron A A esta gente Entonces bueno Esto es un poco Lo que pasó En Francia En Dublín De hecho Directamente Fueron O sea Por hablar un poquito De lo que pasó allí Se llegaron a desplegar 400 agentes De policía Que fueron Totalmente superados Por la turba Por la turba De extremistas Y de radicales Que Vamos Que la liaron Pardísima En la calle Y de hecho Las autoridades policiales Califican De facciones lunáticas De hooligans Vale Que además Agitaron Consignas racistas Xenófobas Y desataron Violencia y vandalismo En las calles Vale De hecho El jefe de policía De allí De la ciudad de Dublín Drew Harris Comisario Dijo abiertamente Que nunca me hacía Décadas Que no veía Tanta violencia En las calles Y todo porque Se difundió el bulo De que Una de las personas De las personas Heridas y atacadas Y de la persona Asesinada Se corrió el bulo De que era un inmigrante De origen argelino Y no está Que era mentira O sea Que se dio Por una puñetera mentira Que es un poco El peligro De lo que estábamos Alertando En la disertación Que nos hemos marcado En este programa Y tanto Tanto en Dublín Como en Francia Señalaron Como parcialmente Responsables A la demagogia De ciertos partidos Y líderes políticos Que en fin Agitan Y promueven E impulsan Este tipo De violencia No directamente Evidentemente Pero si Pues culpando De la criminalidad O relacionando La criminalidad Con las personas Migrantes Y racializadas En este caso En el caso de Francia Marine Le Pen Y Yeris Semuc Y de hecho En esto de partidos políticos Así lo reconocieron También Entonces pues bueno De momento parece Que la violencia Ha parado en ambos sitios Y que no va a escalar Y no va a ir a más Pero vamos Una situación gravísima Y que no sé Yo a mí me da la sensación De que cada vez La veo más Como esta extrema derecha Yo creo que tu sensación Es correcta Es decir Están cada vez Más echados al monte Cada vez Más dispuestos A la violencia Más frustrados ¿No? Porque es como Que no acaban de conseguir Sus movidas Ergo Pues dicen Pues cada vez más La vía de la violencia Y además Notan que pueden hacerlo ¿No? Es decir Es como que Estos actos violentos No tienen las consecuencias Que tienen por otras personas Es decir Que salgan y queden En media ciudad No tiene la consecuencia Que tienen otros grupos Que acabarían Encarcelados O tal Y lo ven además Como un medio legítimo ¿No? Ante ese escenario De persecución Que tienen en su cabeza Y tal La verdad es que Es gravísimo Y yo Comparto un poco De opinión En el aspecto En que No sé Si las democracias liberales Quieren sobrevivir Como lo que son Pues Deberán hacer algo O a lo mejor Pues si no quieren hacerlo Y cambiar sistemas De corte autoritario Y luego también Que hacen Otros partidos ¿No? Porque yo no sé Si algunos son Colaboracionistas En plan Bueno Estos son de los nuestros Así que déjales Pero otros Que no deberían serlo Como que no hacen nada ¿No? También es una Es una de las De los puntos más fuertes De la socialdemocracia ¿No? Hacer como que no pasa nada Porque yo diría Que esto lo hace el bipartidismo ¿No? Porque Rajoy hace lo mismo Las calles estaban ardiendo Y Rajoy Aquí no pasa nada ¿Verdad? Y Pedro Sánchez Hace un poco lo mismo Y ojo A lo mejor no funciona Claro Pero cuando hay violencia Cuando hay violencia directa Pero exacto Sí, sí Y además Todo esto Que va cada vez a más Porque el tema este Es como que Joder Cada vez más grupos armados Que van a hacer algo Cada vez más Más ataques Cada vez más No sé Es todo como muy loco Todo como muy loco La verdad Yo es que ¿Dónde vamos? Es que nosotros Bueno Sí que es donde vamos a acabar Pero Lo que quiero es equivocarme Pero yo veo que no ¿Sabes? Yo veo que Que tiene muy mala pinta Sí, sí Está muy echada al monte Y no hay una respuesta Ni concreta Ni del antifascismo Que tampoco tiene por qué ¿No? O sea Que hay compagos Para estos Ni del propio sistema Ni de tal Entonces Yo La cosa es ¿Qué pasará Si esto avanza Y estos grupos Empiezan a matar Que es el siguiente paso Es decir De hecho ya están empezando Con eso ¿Cómo puede reaccionar? ¿No? En toda sociedad Como tal O si están poco a poco Preparándose para la violencia Y para que ciertos discursos Farsistas Sean aceptados Que es todo el objetivo Final de la extrema derecha Ojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!